Ojo a lo que acaba de pasar, cuánto me gustaría gritar hoy en este vídeo como yo me pongo, pero desgraciadamente estoy grabando este vídeo a las 7 y media de la mañana y no voy a poder, pero le voy a poner toda la emoción del mundo, porque el momento lo merece. Ojo, ojo a lo que se filtró ayer desde Ferraz, en concreto por parte de Miguel Bernal, que ya sabéis que están como acusación popular contra Begoña Gómez en Hazte Oír, ¿no? Miguel Bernal que pertenece a Hazte Oír, para que me entendáis bien. Bueno, pues la que se ha montado lo que dijo ayer Miguel Bernal desde Ferraz y que hoy confirma la prensa, que lo vamos a ver a continuación, vais a alucinar. Muy buenas noticias para los que amamos España sobre el caso de Begoña Gómez. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Vlog. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Pues sí, ayer, en el día de ayer, viernes, Miguel Bernal de Hazte Oír hizo unas declaraciones y precisamente hoy Voz Populi publica un artículo donde vienen a prácticamente decir lo mismo que lo que han dicho Hazte Oír desde Ferraz y este artículo respalda las declaraciones de Hazte Oír. Vamos a escuchar primero a Miguel Bernal y luego vamos a ver el bombazo que ha publicado Voz Populi avalando de alguna manera las palabras de Miguel Bernal que hunden definitivamente a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez y Pedro Sánchez más pronto que tarde se va a ver obligado a dimitir y a irse de España si hace falta. Hola, buenas tardes, Miguel, buenas tardes. Estamos directo en Ferraz TV en nuestro día 330. Hoy es viernes y sé que tienes muchas cosas para contarnos y que vamos a ello. Sí, bueno, yo quería transmitir a todos los patriotas aquí de Resistencia Ferraz y a todos los patriotas de España que estamos ganando la batalla. Vuelvo a repetir, estamos ganando la batalla por tercera vez. Estamos ganando la batalla. Las últimas resoluciones de las audiencias provinciales de Badajoz y de Madrid nos están dando la razón. Begoña Gómez se va a sentar en el banquillo como imputada y va a ser condenada. David Sánchez va a ser también condenado y va a estar sentado en el banquillo. Esta es una batalla durísima de David contra Goliat, pero vuelvo a repetir, las últimas noticias es que estamos ganando las batallas contra un monstruo, contra un psicópata y también quiero deciros que hay un dato relevante. Yo hasta ahora no he tenido ninguna amenaza, pero ya a partir de esta mañana lobos solitarios de Ferraz, lobos solitarios de la Moncloa ya me están acosando, amenazando y eso es una buena noticia porque saben que están perdiendo la batalla. No me preocupan estas amenazas de lobos solitarios de Moncloa y de Ferraz que desde esta mañana ya al menos he tenido cuatro encontronazos en las calles de Madrid insultándome y amenazándome y eso es una buena noticia porque saben que la batalla la están perdiendo. Este es el mensaje que quería transmitiros a todos los patriotas de Resistencia Ferraz y a todos los patriotas de España que están siguiendo y nos están apoyando en la oración, en el rosario. La victoria está cada vez más cerca para nosotros, está muy próxima a conseguirla, muy próxima. Yo quiero transmitir un mensaje de esperanza y de alegría porque estamos muy cerca de vencer y de conseguir lo que todos los españoles o por lo menos una mayoría aplastante quieren, sacar de Moncloa a este psicópata del daño que está haciendo a España, a las instituciones, al prestigio de España internacionalmente. Creo que es necesario más que nunca que el psicópata presente la dimisión y se convoque nuevas elecciones generales. Esto creo que se tiene que producir antes de que termine el año. Yo creo que Pedro Sánchez no va a comer el turrón en Moncloa. Nunca me había pasado y esta mañana, bueno, insultándome, llamándome de todo, que tenía que estar en la cárcel, que dónde voy yo con denuncias falsas. Ya empiezan las amenazas de lobos solitarios. No me preocupa. Yo les he echado, me he enfrentado a ellos. Quizá no lo tenía que haber hecho, tenía que haber pasado olímpicamente, pero no me he querido esconder y por lo tanto les he plantado cara y a pesar de las amenazas de que me iban a dar una esta, yo he estado impasible y al final no se han atrevido a darme ningún puñetazo, pero bueno, estoy tranquilo. Venezuela va a ganar y seguramente la próxima semana ya tendremos también presentada una demanda contra Maduro en la Corte Penal Internacional. La estamos finalizando. Cierto, antes de continuar con el vídeo, me gustaría dejaros por aquí esto, donde aclara que Barrabés se presentó como asesor de la cátedra de Begoña Gómez en otro contrato de 550.000 euros con fondos de la Unión Europea. Ahí la dejo, que para esta gente, como no es de ellos el dinero, pues hacen todo tipo de corrupción, con el dinero como quieren. Pero claro, es mejor hablar de Álvice para que no se vea estas cosas. Ya sabéis cómo funciona la prensa manipuladora de España. Y ahora sí, vamos con el escándalo, porque es un escándalo lo que acaba de publicar Voz Populi en el día de hoy. Vamos a ello porque no tiene ningún tipo de desperdicio. El caso contra Begoña Gómez se juega el lunes su futuro, mientras el Tribunal Superior de Justicia se prepara para respaldar a Peinado, la Audiencia de Madrid prevé avalar la investigación de Peinado frente a los recursos de Sánchez y de la Fiscalía en los que se pide el archivo de la causa. Por ahí ya estamos viendo un titular donde dice claramente que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la Audiencia de Madrid van a avalar que la investigación contra Begoña Gómez siga adelante. Y tienen sus razones para decirlo. La Audiencia Provincial de Madrid decide este lunes el futuro de la causa contra Begoña Gómez. Los magistrados deliberan sobre los recursos de la mujer del presidente del gobierno y de la Fiscalía que exponen que este procedimiento es prospectivo y se debe archivar. Su dictamen es determinante para la continuidad de la casa y la delimitación de lo que puede investigar el juez instructor. Y ojo porque ahora vienen a explicar aquí lo que le han dicho voz populi las fuentes jurídicas consultadas en lo que va a decidir la audiencia. Que yo lo resumo antes de leerlo lo que viene a avalar lo que han dicho desde hazte oír ayer desde Ferraz. Las fuentes consultadas por voz populi explican que los magistrados de la sección 23 prevén avalar las pesquisas del instructor Juan Carlos Peinado y ahora aclara aunque con matices. Cabe recordar que esta misma sección ya dio luz verde en mayo al juez para que impulsara esta causa que se sigue contra Begoña Gómez. Carlos Barrabés y el rector de la Complutense Joaquín Goache por dos delitos. Y esto es un palo monumental contra Pedro Sánchez porque se confirma que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la audiencia todos van a apoyar que el juez Juan Carlos Peinado siga adelante con la causa y Pedro Sánchez más pronto que tarde al final porque esto es una percepción que yo tengo Pedro Sánchez al final va a ser imputado también porque que nos expliquen por ejemplo lo que acabamos de ver de donde Carlos Barrabés saca 550 mil euros de la Unión Europea para sus chanchullos con Begoña Gómez. Pero claro es mejor hablar de Albice para que la población no se entere de todas estas mierdas del PSOE. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estéis suscritos y máxima difusión.